Este es un centavo y esta es una espada. Hoy convertiremos un montón de estos en una de estas. Y veremos si realmente puede cortar. Parece fácil, pero es absolutamente el proyecto más difícil que jamás hayamos intentado. Es imposible. Porque en el camino tuvimos un montón de problemas que no pensé que pasarían cuando forjáramos esta espada. Pero necesitamos cuantos centavos podamos conseguir. Así que tomaré tantos como pueda de este banco. Y fue entonces que encontramos nuestro primer problema. Eso fue un fracaso total. Solo conseguimos una mano de centavos. ¡Qué estúpido! No, no los necesito. Terminamos llamando a cada banco para conseguir el máximo número de centavos para esta katana. Llevo un buen rato en espera. Buenos días, oficina universidades, Banco Regions. ¿Cómo puede ayudarlo? ¡Hola! ¿Podrías solicitar algunos centavos a tu sede? Banco número 2, llamemos. Eso es, siguiente. ¿Podrías solicitar mil dólares en centavos? ¿Puedo conseguir mil dólares en centavos? Entonces, ¿solo doscientos dólares? Entonces, ¿podrían doscientos cincuenta? ¿Está bien si llego con un disfraz? Como un ladrón, con sombrero y bigote. ¿Sin sombrero, pero todo lo demás está bien? El próximo martes... Sí, el siguiente martes está bien. ¿Ya estás listo? Vámonos, tenemos bancos por visitar. Ahora estamos listos para recolectar todo este dinero. Pero ese era solo el primer paso. Ok, este me está llamando. ¡Qué gracioso! ¡Oh, papá! ¡Impecable! ¿Quién eres tú? No te conozco. Yo conozco a Peter. Pero no sé quién es este. Soy Kyle. ¿Y tú? Soy Ricky. Un gusto conocerte, Ricky. No imaginábamos cuántos problemas encontraríamos. Pero por hoy tomamos nuestros disfraces y subimos al auto de escape. ¡Vamos! Y comenzamos a visitar cada banco que podíamos. Misión cumplida. Conseguimos 300 dólares en centavos, bro. ¡Ya estoy cansado! ¡Primer viaje! También llevo monedas. Se nos acabaron las bolsas. El cajero bancario se suscribió. ¡Vamos! Ok, tenemos nueve bancos más. ¡Vámonos, amigo! ¿Tienes las bolsas de dinero? Tengo las bolsas de dinero en el maletero. ¡Vamos! Aproximándonos al banco, 60 metros. Cambio. Recibido. Ok, ya hay dos bancos, pero solo nos queda como una hora. Bro, imagínate si CarPlay tuviera una actualización y fuera como... ¡Ey, Siri! ¡Pisa el freno! ¿En serio? ¡No digas eso de nuevo! Espero que no estuvieras conduciendo, porque si no tendrías problemas. Ok, necesitamos confirmar que estos centavos que nos dan los bancos son reales. Entonces, creo que nuestra mejor opción es Cracker Barrel. Entendido. Con rumbo a Cracker Barrel. Justo ahí. Cracker Barrel. Necesito esto, sin duda. Mira esto. Es una copia barata de Yunque. Y podríamos usarlo. ¿Importante comunicado entrante? Hola. Me parece bien. De acuerdo. Bro, ella estaba molesta. ¡Ajá! Así creo. ¡Conseguimos 100 mil centavos! Ok, ahora llamaremos a nuestro herrero Kenneth y veremos si es posible. ¿Qué hay? Ok, bro. Tenemos 100 mil centavos en nuestra camioneta ahora mismo. ¿Tienes tiempo este fin de semana? Son del banco. ¿A qué te refieres con del tipo correcto? ¿Hay diferentes tipos de centavos? La diferencia es que los centavos que tenemos ahora están hechos principalmente de zinc. Espera. ¿Dices que tenemos que clasificar los centavos? De acuerdo. Pues nos vemos el fin de semana. Ok, viejo. Solo tratar de sacarlos de la caja toma una eternidad. Tenemos como 100 mil centavos y tenemos que separarlos uno a uno. ¡Dinero en la bolsa! ¡Dinero en la bolsa! ¡Dinero en la bolsa! ¡Hermoso! ¡Empecemos! Debíamos buscar centavos de 1909 hasta 1958, así que tomaría mucho clasificar. ¡Estos son todos nuestros centavos! ¡Ahora clasificarlos! De todos estos centavos solo podemos usar los que tienen más de 100 años, así que tenemos que revisar cada uno mirando la fecha. Pero afortunadamente teníamos una técnica secreta para abrir centavos. ¡Pum! ¡Pum! ¡Uh! Pero fue agotador en todo caso. Llevamos aquí horas y mira las manchas de mis manos. Digo, me veo como un minero. ¡Qué locura! Llenamos este balde de 5 galones y aún nos quedan todos estos centavos. Luego de demasiado tiempo tenemos nuestros centavos viejos. ¡Vamos a la herrería! ¡Los tenemos! ¡Hola! ¡Oh, hey! ¿Eres Kenneth? ¡Hola! ¡Sí lo soy! ¡Un gusto en conocerte! ¡Gusto en conocerte! ¡Y también a ti! Este taller de 725 metros cuadrados es todo nuestro por el fin de semana. Con una fragua de 1100 grados Celsius, horno de 1500 grados, taller de carpintería, cortadores láser, impresoras 3D, soldadoras... ¡Mira este computador gamer, bro! Esta cosa seguramente arrasaría en Overwatch 3. Y también tienen una sala de descanso hermosa que sin duda usaríamos más adelante. Entonces hay una amplia variedad de aspectos que vienen al derretir centavos, trabajarlos y forjar una espada. Normalmente cuando haces una espada quieres hacerla de acero. Por otro lado el cobre o centavos en nuestro caso no es exactamente el material que quisieras usar. De hecho es un metal pobre para este uso. Así que lo primero que haremos es tomar nuestros centavos, ponerlos en este crisal aquí, inclinaremos el crisal y lo verteremos en este horno de aquí, donde se derretirá hasta hacer líquido. Puede que en realidad derretir monedas sea completamente ilegal. Porque mucha gente compraría el dinero de cobre para derretirlo y vender el material más costoso. Por suerte para nosotros hay una excepción y es el uso para arte, como esta máquina. Esta máquina para turistas aplasta centavos en fichas como esta. Así que si esta máquina es legal deberíamos estar bien. Esta parte de mezclar ácidos para el agua fuerte es realmente peligrosa. Si tienes tus proporciones mal. Si lo mezclas mal puedes crear un químico mejor conocido como gas mostaza. Es muy importante mezclarlo correctamente. O empezaría a quemar tu piel. Si lo dejas lo suficiente podría perforarte la piel. Y no quieres eso. A medida que reposa se tornará cada vez un verde más oscuro. Hasta que los centavos se disuelvan por completo. Nos aseguramos que nadie toque esto. Kenneth tiene un jugo venenoso, verde y tóxico que vamos a recrear y pretender que lo bebemos. Él no tiene ni idea. Será excelente. Conseguiremos gelatina y no creo que funcione solo así que conseguiremos Gatorade. Porque si algo he aprendido de Kenneth es siempre tener un plan B. O empezaría a quemar tu piel. Si lo dejas lo suficiente podría perforarte la piel. Hora de ponerlo en el horno. Una vez los centavos estén aquí calentándose. Tomaremos el crisol cuando ya estén líquidos. Y los vertiremos en el molde. Y hay algunas cosas que pueden salir mal durante el vertido. Podemos derramar metal. Prendernos en llamas tal vez. Y si algo malo pasa en el proceso de fundido. Podríamos terminar con un producto inferior. Hay muchísimas cosas que deben salir bien. Así que estaremos alerta. Porque ese crisal va a estar tan caliente como el metal en él. Lo que usaremos será una arcilla aceitada Petro Bond. Esto se llama arcilla de alt. Vamos a tomar esta arcilla. Comprimirla en este molde. Y entonces hacer una impresión de la forma que queremos para nuestra hoja. Mientras esto se calienta vamos a hacer el molde. Ok. Mientras se derriten los centavos tenemos la tarea de convertir esto en un molde de espada. Y si hay cualquier grieta o problema con el molde. Esta espada podría arruinarse. ¿Por qué no usamos una espada? Podría cortar por todo esto de una vez. Y ahora tenemos que poner esta arcilla en este molde cuidadosamente. Porque si este molde tiene cualquier imperfección. Podría terminar en la hoja de la espada. Oh si lo arruinamos así de mal el cobre derretido puede derramarse al suelo y tal vez quemar todo el taller. Y también tenemos que hacerlo perfectamente uniforme. De lo contrario la espada puede quedar desequilibrada y todo el metal resultará en el lado más bajo. Y ahora no sé cómo se llama esto pero lo usaré como un sello. Lo colocaré por aquí y tiene que estar perfectamente alineado. Si esto no está como absoluta y milimétricamente equilibrado en cada lado. La madera podría incendiarse y acabar con todo lo que hemos hecho. Creo que lo compactamos muy fuerte bro. Si podemos bro. Es un poco rústico pero creo que funcionará. Diría que sí. En solo unos minutos se enfriará esto y veremos si nuestro molde sirvió en realidad. Ok esto se ve como una forja exitosa pero no sabremos si es perfecta hasta sacarla, darle maquinado y ver que hay dentro del metal. Lo que tengo aquí es un papel de lija de grano 36. Y es un grano muy abrasivo. Puede maquinar a través del cobre para finalizar su figura. Así que tomaron muy buen pulso y un ojo muy entrenado para obtener la forma que queremos. Podría arruinarlo si quito mucho material. Y es más difícil añadir material a algo que ya le quitaste material. Y la siguiente prueba que realizaremos y probablemente la última pieza de la espada es la tapa. Tiene que martillarse en la sombra. Y para eso tendrás que calentar esta pieza de metal hasta que brille de calor. Lo dejarás enfriar. Este proceso se llama recocido y hará que el metal sea muy muy suave. ¿Crees poder hacerlo? Tal vez, pero eso tomará horas. Solo tenemos dos intentos. O sea que estadísticamente debes lograrlo una vez. Reporte, Kenneth me dijo que está desequilibrado. Pero él no sabe que lo hice a propósito. Así que lo que sigue es... Hacer la guarda. Este diseño se me ocurrió. E intentaré colocar nueve centavos en la empuñadura. Kenneth me encargó hacer la plantilla de la suba. Mientras Kelly hace la tapa del mango. Así que usaré esta cortadora láser para hacer la suba perfectamente precisa. Y solo debo poner esta madera restante aquí y debe funcionar a la perfección. Y con este programa de modelado 3D podemos imprimir este diseño que hice sin ayuda alguna. Solo nos queda presionar, iniciar. ¡Oh no! Lo arruiné. Puse el archivo incorrecto aquí. ¡Ah! Ahora tendré que hacer la suba de verdad. Bro, en verdad va a ser genial. Esta es la herramienta perfecta para esto. Bueno, he estado mirando esto por la última media hora y acaban de decirme que tengo que usar estas o quedaría ciego. Pero se ve genial. ¡Ya terminó! ¡Qué rápido! De acuerdo, ¿ya terminó el láser? Abrámoslo y veamos cómo quedó nuestra pieza. Ok, esto se ve muy bien. Veamos qué dice Kenneth. ¿Qué piensas de esta? ¡Oh wow! ¡Es perfecta! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡A fundirlo, viejo! Veamos qué tanto puedo sostener esta pieza de metal hirviente. Ahora intento encajarla en este aparato para comenzar a limar y perfeccionar los bordes hasta llegar a un punto de filo. Y lo que hago aquí es colocar ductos. A medida que viertes metal en este molde, ese molde ya estaba ocupado por algo. Y ese algo es aire. Y si no hago esto, si no tengo una manera de que el aire escape, entonces el metal llegará ahí, el aire estará en su camino y no se fundirá correctamente. Talco para bebé. Necesitamos un separador porque compactar el molde sin esto podría pegar las dos partes. Esto que estoy esculpeando ahora es el pico de vertido. Y tiene que ser tan ancho como para hacer un buen objetivo. Espero una bolsa de hechitos picantes. Ok, momento de la verdad. Lo que veo hasta ahora está bien. Y todos los cien mil centavos que conseguimos... Ahí van. Aquí van. De acuerdo. Ok, tengo esta tapa trasera. Excelente y ya limada. Ahora quiero seguir con... Dibujar líneas para cortarla con el torno. Y que los amarres la atraviesen. Kelly, lo que quiero que hagas es que tomes esta pieza de madera y la talles para que sea igual a esta otra. ¿Crees que puedas hacer eso? Perfecto. Adelante. Mientras Tyler trabaja en la suba, yo trabajaré en el mango y con su pulida esto finalmente está tomando forma. Se ve genial hasta ahora. ¿Y qué tal se ve eso? Entonces este es el pendiente. Quiero colocar un encaje aquí para colocar centavos acá. Y en el otro lado irá mini katana. Yo quiero saber si es verdad. Escuché que los herreros siempre mienten, ¿es verdad? ¿Siempre mienten? Mienten. Ocultan. Siempre maquinan algo. Tiene sentido. Comenten su mejor broma de herrería. Se la diré la próxima vez. Mientras los muchachos trabajan duro en el taller, estuve en la computadora diseñando un soporte para nuestra espada. Podríamos usar un soporte clásico de mini katana, pero es aburrido. Así que mi plan es hacer esta pieza de cobre y estas dos piezas de acrílico. Esto está fuera de nuestro plan, así que espero que les guste. El láser lleva cortando como 20 minutos y ya estoy aburrido. Pero acabará pronto. Esto es peor que ver la pintura secar. Bueno, esta no se ve tan bien. Así que espero que la transparente se vea mejor. Ahora veamos cómo resultaron. Me gusta lo que veo, viejo. Por favor, que estén precortadas. ¡Eso es! Las sacamos y estas dos piezas. ¡Vamos! ¡Bro, esto se ve increíble! ¡Vamos, bebé! ¡Ah, tan cerca! ¡Eso es, viejo! ¡No puede ser! ¡Viejo, se ve muy bien! E imagina unas luces LED iluminando el logo de mini katana. ¡Sí, sería fenomenal! ¡Sería asombroso! ¡Viejo, nos aburrimos tanto de no hacer nada que vamos a cortar algunas cosas! ¡Oh, este repollo no tiene oportunidad! ¡Bro, tenemos que invitar a Keren! ¡Bro, apuesto a que él sabe cortar! ¡Sorpréndenos, viejo! ¡Odiaría hacer este repollo ahora mismo! ¡Vamos! 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 Hola muchachos, miren lo que tengo, bro, la espada terminada, mira esto, bro, sienta lo pesada que es, pesa 3 veces la espada normal, y mira la suba, con los centavos, bien, esta cosa se ve increíble, pero realmente puede cortar, quienes nos dijo que no cortáramos con esto, porque el cobre no es un metal ideal y podría doblarse o incluso romperse, pero cortaremos una sandía completa y más te vale suscribirte, sin problema, fácil, si esta espada no se rompe cuando corte esta sandía, tienes que suscribirte, 3, 2, 1, bueno, Kelly, vamos por su dinero, hay que pagarle a este caballero, bien, ya volvemos, buen hombre, no podríamos haberlo hecho sin ti, ya incluye propina.